Hola Tigre, a veces sentimos que tenemos que aclarar nuestra mente verdad y encontrar nuestro enfoque como antes de un examen. Te invito a intentar estas posturas de equilibrio que nos ayudan a mejorar nuestro equilibrio y también nuestra concentración. Nos vamos a poner de pie con las piernas juntas y los brazos a los lados relajados. Llevamos las manos al centro del pecho, esto nos puede ayudar mucho en nuestro equilibrio y vamos a levantar una rodilla lentamente. Vamos a poner los pies, el pie perdón, al lado de la rodilla pero sin hacer presión, puede ser peligroso. Esta postura es una versión de flamínico y asegurémonos que los dedos están mirando hacia el piso. Cuando hayas pasado unos 10 segundos en esta postura, reta tu cerebro llevando los brazos a los lados y vamos a mantener esta postura por unos 10 segundos. Recuerda que a tu cerebro le encantan los retos. Después de unos 10 segundos en esta postura, vamos a llevar nuestra pierna hacia atrás haciendo el avión. Vamos a activar todos nuestros músculos y creciendo fuerte, fuerte tratamos de crecer un poquito más. Bien. Y cuando hayamos hecho 10 segundos en esta postura de avión, aterrizamos de regreso en Nicaragua, a nuestro centro y nos damos unas palmaritas. Recuerda que tenemos que hacer todo a los dos lados para mantener nuestro equilibrio. Entonces con las manos al pecho vas a volver a subir ahora la otra rodilla. ¿Ok? Si quieres llevar tu equilibrio a otro nivel, intenta haciendo este ejercicio con los ojos cerrados. Poco a poco lo vas a lograr. Y luego podés ir aumentando el tiempo. 30 segundos, 1 minuto. Y recomiendo que intenten hacer esto en el jardín, encima de la grama. Es una muy buena manera de conectar con la naturaleza. Recuerda que a tu cerebro le encantan los retos. ¡Feliz día! Gracias por ver el video.